En Guanajuato llegará la hora de que haya un mejor gobierno que cumpla, un gobierno que ahora sí se ocupe de combatir la inseguridad, que no ande celebrando pactos con nadie, porque el único pacto que hay que hacer es con el pueblo, es con la gente, que ya aquí en Guanajuato ya no haya madres, padres, que sigan llorando la desaparición de sus hijos. Que haya justicia aquí en Guanajuato, que haya verdadero Estado de Derecho. ¿Cómo es posible que haya un procurador inepto, ineficiente, que tenga más de 12 años en el cargo? Si fuese bueno, acá le aplaudiríamos. Pero es lamentable lo que sucede en Guanajuato. Que se ocupe la autoridad estatal por prevenir incluso las adicciones. Guanajuato es hoy el Estado que tiene el mayor índice de crecimiento en cuanto a adicciones. Y si no hacemos nada, si el gobierno estatal no se ocupa, si los gobiernos municipales no lo hacen, vamos a perder como sociedad, vamos a perder el futuro de Guanajuato. Vamos todos juntos a una gran movilización, a exigir que haya prevención, que haya difusión, que haya combate a las adicciones. ¡Gracias! ¡Gracias!